Vamos, de inmediato vamos al tema, vamos a. Braudín, hoy nos traes una propuesta, el prosumidor, ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? A pesar de que la palabra no es muy popular, es una palabra que empezó a acuñarse en los ochenta y tiene sus inicios en el mil novecientos treinta para esas crisis económicas que hubo en Estados Unidos y es básicamente un acrónimo entre dos componentes de la actividad económica, el productor y el consumidor, entonces cuando unimos estas dos partes tenemos el prosumidor y se ha hecho muy popular en los últimos tiempos a raíz de la democratización de la tecnología tecnología, que ha sido muy buena y en algunos aspectos, en otros no tanto, en otros me de acuerdo, pero ha traído unas herramientas que normalmente estaban solamente al alcance de grandes industrias y de grandes grupos. Yo me familiaricé con ese término por allá por el dos mil nueve, dos mil ocho, fue que lo conocí, me pareció sumamente interesante y lo traigo a colación ahora precisamente por algo que me pasó con Seguro Sura. Hace un tiempito, yo me gané con ustedes, hace pues yo soy tele... Camino al Sol oyente. Camino al Sol oyente. Sí. Y me gané un llenado de gomas. Ok. Sin embargo, la forma en la que Sura, sin saber que yo venía de Camino al Sol, me recibió, me trató desde la llamada por WhatsApp hasta la llamada telefónica, hasta las atenciones, fue fue uno A, al punto de que yo estoy esperando así por hora que se vence a mi seguro para yo cambiarme e irme para allá. Uy, qué bueno. Qué bueno, una muy buena diferencia. Y eso me llevó a pensar que nosotros como freelance somos los primeros prosumidores y tenemos que tomar en cuenta algo que ustedes hablaban ahorita, que es parte de la empatía, pero en la empatía en el negocio, yo tomar lo que a mí me agrada como consumidor y replicarlo, como cuando yo me convierto en el rol de productor, de realizadora, de entregar un producto. Yo me sentí tan bien con el servicio al cliente que me dieron en esa institución, que es algo que no me cuesta, que yo no tengo que comprar un equipo, yo no tengo que comprar una máquina diferente, yo no tengo que tomar un entrenamiento adicional que yo pudo aplicar dentro de mi rubro económico, dentro de mi área de trabajo. Entonces, eso me llevó a pensar en esto, en lo que es el prosumidor, en lo que tenemos que tener como consumidores y como productores para mejorar la experiencia de quienes se acercan a nosotros. El prosumidor básicamente se ha destacado en cuatro ámbitos importantes, dentro de la historia y sobre todo a partir del desarrollo exponencial de las redes sociales y las plataformas digitales. Una que yo sufro, pero es la que más se ha venido desarrollando, es la parte del audiovisual, donde ya tú no tienes que contar, por ejemplo, con un switcher de dirección extremadamente caro, que vale millones de dólares, para tú hacer televisión. De hecho, a mis estudiantes, yo se lo digo cada rato, señores, usted tiene una ventaja que yo no tuve cuando estudié. Cierto. Por unos 550 dólares, entra a VIH, se compra un switcher de dirección pequeñito, pero le sirve para tener dos cámaras y hacer el contenido que usted no encuentra en televisión o que no encuentra en la pantalla. O sea, usted puede generar su contenido. No necesariamente el prosumidor, a diferencia del freelance, tiene una recompensación, una compensación económica, pero sí tiene una compensación emocional, que es hacer lo que él entiende que hace falta. Otro ámbito en el que el prosumidor se ha destacado muchísimo y también, y ese sí se ha convertido en una herramienta muy importante de emprendimientos y de freelance, es en el hágalo usted mismo, en la personalización de las cosas. Antes yo tenía que conformarme con la blusa como viniera, la compro en la tienda y ya está, pero ahora hay equipos de máquinas de coser, hay aparatitos para tejer, hay muchísimas herramientas que han permitido que yo personalice, no solamente para mí, sino para otras personas, con las mismas inquietudes que tengo yo, una camisa, los sombreritos aquí que son muy populares, de eso de a la playa, que tienen tu nombre, los, incluso hasta zapatos, obviamente son mucho más complicados, pero está ahí. Entonces, otra de parte importantísima también, esa ha sido la informática. Señores, nosotros conocemos una de las plataformas de informática más importantes y es un trabajo prosumidor, que es Linux. Linux. Totalmente. Y no es un trabajo prosumidor 100%, o sea, son personas que consumen y producen el producto. Y hay uno que usamos, yo creo que todo el mundo, todo el que tiene acceso a la tecnología prácticamente todos los días, a nivel informático también, y es Wikipedia. Wikipedia es una de las herramientas de prosumidor más importantes a nivel de desarrollo de información. Tienen su problemita, porque hay gente que te pone ciertas cosas. Claro, cuando tienes algo tan abierto, hay un riesgo. Pero hay una supervisión, una curaduría también. Un grupo de personas que va revisando lo que los usuarios van creando, y fíjate que le ponen notas. Exacto. Aquí se necesita una cita, esto no está bien documentado, esto no cumple con el manual de Wikipedia, o sea, que hay gente detrás. Trabajo colaborativo. Claro, claro. Sí, pero sin embargo, no todo el mundo llega hasta el fondo para leer el asterisco que dice esto, no que se cuente, pero sí es un trabajo de colaboración bastante importante, en donde yo, además de consumir la información, yo desarrollo información. Y eso lo vemos también, tenemos Instagram, o sea, en distintos aspectos la agricultura también se ha visto muy permeada por el prosumidor, sobre todo cuando hablamos de los huertos urbanos, donde ya nosotros sembramos nuestras propias, nuestros propios alimentos, nuestra comida. Entonces, la idea de uno como freelance es que todo esto tenemos que verlo desde el punto de vista de nuestro negocio, de lo que yo hago, de cómo yo, como consumidor, necesito algo que tal vez el mercado no me está brindando, o me lo está brindando de una manera que no es correcta, o tal vez las actitudes que tiene esa persona que me da servicio no es la que yo entiendo que debería ser. El prosumidor llegó para mí para quedarse, de hecho, reitero, empezó como concepto por arribita en el 1930, en el 1970 con la... 70 fue... Espérate, eso fue en el colegio como lo aprendí, la gran aldea de Maxwell. ¿Recuerdan eso? Eso es todo eso, parte de este mundo globalizado que cada día es más real. En ese momento uno lo leía y era, oh, mentira. Y lo interesante de todo esto es que está dentro de ese ámbito de colaboración que se está desarrollando en este tiempo, cuando lo que yo hago y me funciona, y tengo absolutamente toda la libertad de hacerlo y lo hago, de compartir, mira, esto me funcionó, pues ahí estamos entrando en ese mundo colaborativo que antes no teníamos eso. Estamos viendo cómo, y ya lo hemos mencionado en otros momentos aquí, empresarios exitosos han compartido cuál ha sido su clave de éxito. Antes eso no se veía, ese era el secreto mejor guardado, pero ahora estamos viendo, mira, esto me funcionó, ¿qué te parece esto? Y así ya ese concepto de competencia se ha ido también borrando un poco esa frontera y estamos colaborando, estamos trabajando juntos y si yo no puedo, pues mira, te refiero a ti y mira, para hacer esto, si tú necesitas, yo te puedo apoyar aquí. Y hemos ido comprendiendo poco a poco como humanidad que así vamos más lejos. Claro, es como dicen por ahí, puedes llegar, puedes llegar muy lejos solo, no vas a llegar nunca muy lejos solo, sino acompañado, o sea, hay un, porque somos entes sociales y ninguna persona es completa, o sea, somos completa como individuo, pero no somos un todo, nosotros nos complementamos, o sea, y de hecho hemos desarrollado el mundo a nuestro alrededor de manera complementaria, el enchufe necesita una cosita en la pared para entrar y funcionar. Claro, ahí ve, es así es necesario. Prosumidor, interesante este concepto. Sí, y de hecho hay empresas, hay una que se me ha olvidado, pero que para mí es una de las más exitosas a nivel en República Dominicana, sobre todo, bueno en el mundo, pero en República Dominicana hay mucha gente que la ha sacado muchísimo, de hecho invierte en eso, que es el Airbnb. Airbnb es una empresa, es un desarrollo de prosumidor, porque tú tienes, tú pones a tu disposición tu casa para que otras personas vengan, pero esa persona también que va, por ejemplo, yo puedo tener un Airbnb, pero yo puedo usarlo también, porque yo agarro y me voy por ejemplo a otro país, o me voy aquí a Constanza, no tengo una casa, pero tengo acceso a una a través de esa herramienta. Al final de cuentas es eso, es esa colaboración, y yo le llamo colaboración empática, en la que tenemos que buscar lo que hace falta, colaborar con otros y darle a nuestro consumidor lo que nosotros necesitamos y queremos también consumidor, porque al final de cuentas todos somos consumidores. Definitivamente. Es así. Buenísimo el tema que nos compartiste hoy, el prosumidor, que es cómo se relaciona con el freelancer, fue la propuesta que nos compartió hoy Braudina Eusebio, la gente que quiera conectar contigo, Braudina es una productora audiovisual muy buena, con mucho trabajo, pero siempre está abierta para más, porque como todo buen freelance, siempre un nuevo proyecto es bienvenido. Braudina, la gente que quiera conectar contigo. Bueno, a través de mi email, Braudina arroba gmail, si es así mismo como se escribe, no se tienen que complicar, pero no se queda como ¿cómo? Sí, Braudina arroba gmail, Braudina arroba yajo, Braudina arroba lo que usted quiera, pero yo uso más gmail, no hay otro. En Instagram, Braudina Eusebio, y se me han acercado por el programa varios freelance que quieren asesoría, para enero vamos a estar preparando algo. Ah, buenísimo. Para que puedan preguntarme todo lo que quieran. Ah, excelente, qué bueno. Y aprender de tu experiencia, además, eso es muy bueno, Braudin, qué bueno. Que tengas un excelente día, muchísimas gracias.